hola youtube como están ya son las 12 de la tarde miren es ya súper tarde es tan tarde me acabo de despertar tan tarde no estoy seguro por qué pero acabo de chequear la refri y acabo de chequear mi heritera y como siempre no hay mucho dinero y no hay nada en el refri pero el clima está súper bonito así que hoy vamos a ir a un mercado a probar un poquito de comida se los quiero mostrar también pero antes de ir para allá déjenme arreglarme que me miro como vagabundo ahorita así que me voy a preparar y ahorita nos vamos para allá ya me preparé ya estoy guapetito ya salí de mi casa como pueden ver ahorita voy a montar el bus después voy a montar el tren y voy a ir al mercado ese y les voy a mostrar todo lo que pueda mostrarles estoy viendo este lugar porque me encanta la comida y no he comido nada y como siempre mi eter está vacía y mi refri está vacía y es algo normal así que ojalá podamos llegar rápido y ya no aguanto la verdad ya no aguanto ya quisieron bien después de allá me quiero en la casa pero no el hambre me está matando también miren aquí es normalmente donde los estudiantes aquí en la universidad que estudio aquí es donde hacemos todo por si entramos a unas calles por allá hay un montón de restaurantes y como un buen ser humano hay que empezar el día con un café así que me voy a un café a comprar un un americano y ahorita regreso con ustedes les dije como un buen ser humano el café siempre lo más importante del día ahorita ya como monté bus como les dije tengo que ir a montar el tren no es una recorrida muy corta que llegamos pero pues ahorita ya casi llegamos voy a llegar como en unos unos 20 15 minutos así que ahorita regreso con ustedes por fin llegué al lugar donde íbamos a donde iba a comer y todo eso pero gente hay demasiado calor que ya no aguanto me estoy muriendo de calor ya me quiero a mi casa y aquí enfrente enfrente aquí miren aquí enfrente ya es donde voy a primero voy a mostrar que tengo un montón de hambre y aquí normalmente venden un montón de comida es un lugar bastante famoso es bastante turístico y venden de todo venden desde carne a como se dice carne se me olvida se me olvida la carne cruda hasta como unos panqueques joyanos que yo creo que les va a encantar y pues aquí aquí miren aquí está aquí en frente espérenme un poquito y lo interesante de este lugar es que los puestos están llenos hay un montón de puestos y y la gente vende y vienen a comer es es súper increíble lo que pueden hacer acá pero acá ahorita hay un montón de turistas es increíble la cantidad de gente que hay miren les voy a mostrar todo esto todo eso que miran ahorita es la cantidad de gente que hay y pues me voy a un puesto a comer un poquito y bueno me va a poner me va me va a aceptar en una porque hay demasiada gente y pues ahorita regreso con ustedes vieron toda la comida que están vendiendo por allá y por allá es increíble la cantidad de comida y miren me acabo de pedir uno de los panqueques coreanos que les había dicho miren se mira como una delicia se miren increíble y ahorita lo va a probar y ojalá no sé ojalá que esté rico miremos a que sabes y algo algo más interesante que aquí hay en cora hay que estos palillos que son reciclables que son de madera miren uno solo los corta así y se vuelven palillos y te dan como que una soya una soya con cebolla para probar miren es que la comida se mira pero súper increíble increíble ojalá que esté bueno después de comer esto mejor a otro lugar para probar otras cositas y miremos a que sabe provecho gente ojalá que hayan de cenado porque viendo este yo les va a dar hambre tienen como calamares adentro está pero delicioso está como que calientito y es crujiente y gente si algún día vienen a Corea tienen que probar este lugar hay más de les prometo que hay más de 100 puestos acá y hay una cantidad de gente hay un montón de turistas que ni son coreanos y les prometo que está súper súper delicioso estoy estudiando por el calor una cebollita les aconsejo este lugar porque está súper delicioso me voy a terminar esta comida y les voy a mostrar otros lugares así que ojalá que se queden conmigo después de comer mis panqueques vine a comer como se dice un jugo un jugo de caña azúcar y miren esta máquina que tienen miren la caña de azúcar acá arriba y es como que exprimen el jugo y todo toda la casca viene parece como que de la basura y les prometo que hay cosas tan interesantes en este lugar miren esta máquina nunca yo nunca yo nunca la había visto y nunca la había visto en mi vida exprimen como que jugo y pues a probarlo y miremos cuando nos lo den les voy a decir el color de jugo es como que verdecito y la verdad no sabe súper dulce me está me gusta un 10 de 10 está súper delicioso gente les comento que hay comida por todos lados es increíble la cantidad de comida que venden es increíble la gente que hay voy a ir a ver qué más podemos comer porque de ver tanta comida me está dando más hambre la verdad y ojalá que podemos encontrar algo bueno algo interesante para comer algo algo que tal vez les interese a ustedes ahorita ahorita ahora regreso ahora viene a un diferente puesto y aquí venden un montón de cosas miren estos estos son como que intestinos y adentro tienen como que fideos y arroz y carne que en la apariencia no se miran muy buenos verdad pero la verdad es que saben súper delicioso miren estos son como estas son como que patas de de cerdo y es como que una es una carne así súper súper dura y pedí estos intestinos para mostrarles miren miren esto así se miran no para mucha gente para mucha gente estoy seguro que no les va a ser muy apetitoso pero esto se come con sal y uno lo pone y los fideos como que se derriten en tu boca es súper rico me encanta y miren esto también esto es un poquito las patas de pollo yo tengo un vídeo ahí hablando de las patas de pollo que estas estas están rojas rojas que parece que que van a picar muchísimo déjenme poner la cámara bien gente estoy comiendo demasiado mi estómago va a explotar pero miren les quería mostrar esta cosita que está súper interesante estos son como mini sushi mini sushi y es súper súper bueno también pero si como eso no les va a poder enseñar más cosas y miren aquí estos estos son como que unos fideos también estos fideos son como que no sé cómo se traen son bien suaves y gente en serio se les va a hacer agua a la boca les va a encantar gente si tienen la oportunidad de venir a Corea en serio tal vez sea un poquito caro pero ya para probar y si tienen la oportunidad para venir estaría bueno miren estoy engordando por estar comiendo tanto pero ojalá que algún día en serio tenga la oportunidad de venir aquí a Corea y hacer un montón de cosas comer y hacer diferentes cosas y y si ahorita voy a ir a otro puesto y después voy a estar comiendo otras cosas y ahorita regreso con ustedes miren esto es el kimchi que es como súper famoso en Corea y miren aquí me están haciendo mi arrozito con todos estos vegetales que hay acá acá hay como una sopita pero aquí puros vegetales para la gente vegetariana verdad y miren así cortan todos los vegetales pero gente cuando lleguen acá no coman como estoy comiendo yo que les va a dar arroz de cabeza en serio y en este arroz le ponen un poquito de aceite un poquito de cosas de todo esto miren de todo lo que está acá y en serio y en serio es miren ya me lo hicieron pero me dijo la señora que hablo súper rápido lo que todos me dicen en el comentario tal vez tenga que hablar un poquito más despacio verdad pero no hasta les gusta que hable así rapidito y miren miren este arroz que se mira súper bueno esta comida uno lo tiene que mezclar primero antes de comer así que espérenme un poquito déjenme poner la cámara primero voy a mezclar todo este arroz primero voy a mezclar todo este arroz gente bueno primero voy a mezclar todo este arroz que se mira súper delicioso no sé para algunos que no les gusta la carne y les gusta el arroz con un montón de vegetales les va a encantar gente se mira buenísimo este mi almuerzo es literalmente mi desayuno mi cena se mira súper bueno gente miremos a que sabe una delicia total comiendo esto ya me siento un poquito más saludable que todo lo que estaba ya es un poquito diferente ya no es comida la comida que estaba comiendo no es comida muy saliada pero esta comida es bastante saludable y para la gente que les gusta ser saludable pues en este puesto tienen que llegar y si no sé qué más decirles me va a terminar el arroz y voy a ver a otro lado terminé mi jugo ya terminé mi arroz y básicamente ya comí todo lo que existe en los puestos que uno puede ver y ahorita estoy intentando buscar un lugar donde comer como se llama un poquito de algo dulce que quiero comer algo dulce después de comer siempre uno tiene espacio en el estombo por un helado o algo así pero no encuentro ningún lugar me metí a un lado donde no están vendiendo comida y venden más como que cosas para cocinar miren aquí hay como que un montón de cosas para cocinar un montón de pescado y todas estas cosas que vienen acá son súper delicioso son así saben riquísimo con arroz los coreanos no comemos así en un plato sino que todos compartimos un montón de platos juntos excepto el arroz y la sopa y es un poquito diferente la forma de comer pero gente estoy literalmente buscando un lugar un puesto de helado y no hay ni un puesto de helado necesito un puesto de helado ahorita que necesito algo dulce huele un montón de pescado también solo pescado ahí miren pescado acá pescado allá solo pescados será que no hay un puesto de helado gente voy a parar la cámara y voy a correr para buscar un lugar de helado y regreso gente voy a llorar no puedo encontrar ni un puesto de helado no encontraré ni un puesto para comer algo dulce pero siento que me voy a morir porque estoy súper lleno me duele el estomago hay demasiado calor y yo creo que en todos esos puestos venden la mayoría de cosas todas las cosas son miren estos pajaritos que hacen y tienes de comer pero si como se llama ya en todos los puestos la mayoría de cosas que vienen son iguales así que yo creo que les mostré todo no les puede mostrar hay una cosa que les queremos que es carne como que cruda que se come aquí en corea pero es súper carísimo y como les dije no tengo billetera no tengo dinero en la billetera y pues les voy a hablar cuando llegue a la casa porque ya no aguanto el calor y siento que me voy a desmayar así que ahorita los miro pues no no ahorita los miro cuando llegue a la casa y llegue a la casa con este calor que ya no aguanto casi me derrieto me derrito afuera gente se los asco muchísimo ya llegamos a los 4000 suscriptores que para mí eso es algo tan grande se los asco muchísimo y ojalá les haya gustado el vídeo de hoy y como siempre les digo para la gente que se cuesta al final son grandiosos muchas ustedes son gente excelente siempre como les digo también yo leo los comentarios y se los asco muchísimo si me dan muchas ideas si me dicen si les gustó el vídeo o que quieren ver más también se los agradecería muchísimo esperen que le pasó a la cámara enfocate enfocate ahí está pero sí si les gustó este vídeo ojalá que me para para echar un like si son nuevos acá si me pueden suscribir también se los agradecería muchísimo si apachan la campanita para que les salga la notificación de vídeos también se los agradecería muchísimo y también si les gustó un montón un montón si lo comparten con sus amigos en sus redes sociales también se los agradecería muchísimo y pues son grandiosos ya estamos en los 4000 a ver qué podemos hacer más y los vuestros vienen a otro vídeo ojalá les haya gustado y se cuidan adiós